¡Va! ¡Topa! ¡Espache! ¡Hora! ¡Va! ¡Luzo! ¡Eso! ¡Tivo! ¡Hora! ¡El gol! ¡Gol! Oye, qué buen gol. Gracias, hijo. Y por cierto, ¿ya escuchaste lo de la SU-24? No, hijo, ¿y de qué trata eso? Por 50 dólares al mes tienes acceso a chequeos médicos, a préstamos hipotecarios, y así sales de la casa de tus viejos. Habla serio. Oye, ¿y qué equipo te ofrece esto? Elías, pues, mija. ¿Qué pensabas que te hablaba de fútbol? Tu decisión, tu futuro asegurado. ¡Qué bacán estar afiliado!